Mis amores de Belén, ¿qué más? ¿Cómo están? De ahí como siempre, con motivación, con energía, echando para adelante, pullando ese burro, mis amores de Belén, nuevamente bienvenidos a mi casita, bienvenidos a mi canal, gracias por estar aquí, gracias por el apoyo, gracias por las bendiciones, gracias por todas esas palabras bonitas que siempre me están dejando en los comentarios. Mis amores de Belén, como siempre yo aquí les cuento que ando con una alergia porque el clima en Barranquilla está muy loco, entonces me da alergia porque llueve, sale el sol, llueve, sale el sol, pero bueno, así es esto y hay que seguir. Mis amores de Belén, ¿qué les traigo hoy? Bueno, mis amores de Belén, les traigo el calendario correspondiente al mes de junio. Ya se nos fue el año, mis amores de Belén, se fue, se fue, mitad de año ya, increíble cómo pasa el tiempo, mis amores de Belén. Bueno, con este calendario vamos a trabajar todo, todito, todo, como siempre. Está súper sabroso este calendario, yo sé que les va a encantar y ya se los voy a explicar. Bueno, antes de empezar a explicarles el calendario, decirles que por favor compartan mi canal y mi contenido para seguir llegando a más personas, ¿ok? Bueno, dicho esto, vamos a explicar el calendario. Aquí tengo las rutinas que les escribí. Lunes iniciamos con piernas, glúteos y cardio. Va a estar sabroso ese día. Se los aseguro que van a quedar como gatos apaleados, hechos chibuca, o sea, nada, pero les va a encantar. El día martes nos vamos con una sesión de abdomen bajo, estamos enfocando full el abdomen bajo y nos vamos con una sesión de cardio brazos. ¿Por qué? Porque me están diciendo, profe, enfoquemos también los brazos, que queremos bajar los brazos, que queremos que se definan. Entonces vamos a enfocar ese trabajo con cardio brazos. Y luego, también ese día, vamos a tener el reto para tríceps. Esta parte de aquí, ese músculo que está ahí, que vamos a enfocar, a enfocar también el trabajo este mes, ¿ok? Bueno, el día miércoles nos vamos con una sesión de abdomen diferente a la del martes, donde combinamos planchas y otras zonas del abdomen, como oblicuos, y nos vamos con dos cardio. No se me asusten, no se me asusten, mis amores, son dos cardio que son cortos. Miren, entre los dos cardio y el abdomen no duran más de una hora, duran como 40 minutos. Ahora necesito que esos cardio los hagan completos. ¿Por qué? Porque vamos a subir y bajar esas pulsaciones con los calentamientos, estiramiento, vuelvo, inicio, y eso nos va a ayudar con el gasto energético, ¿ok? Entonces me lo hacen tal cual. El día jueves regresamos con trabajo de tren inferior, paticas y canasto y el cambio. El día viernes viene modificado y vean lo que vamos a hacer el viernes. El viernes tomamos el video de abdomen bajo del martes y tomamos el video de abdomen del miércoles y lo vamos a hacer. Y también vamos a hacer el de cardio brazos más el reto de tríceps. El viernes es un día más durito, así que no tienes nada más que agregar, ¿ok? Ahora, hay una rutina en el calendario para el sábado que es opcional. Mucha gente me está diciendo, profe, es que yo no puedo dejar de trabajar sábado, yo tengo que trabajar seis días a la semana. Bueno, hay tres personas decirles que lo que siempre, repito, hay que variar los protocolos de entrenamiento, de rutinas, no pueden hacer siempre lo mismo. ¿Qué les aconsejo? Que un mes trabaje sábado, que el otro mes trabaje un sábado y que el otro mes trabaje un dos sábados. Así el cuerpo no va a estar en el mismo ajetreo siempre ni se va a acostumbrar a lo mismo, ¿ok? Entonces tienen ese video opcional para el sábado que es un cardio estético. Para el domingo siempre les recomiendo hacer una sesión larga de estiramientos. Esta vez no les puse ninguna rutina, pero van a buscar porque muchas personas me han dicho, profe, es que yo estoy haciendo yoga con no sé quién cita, etcétera, etcétera. Entonces, ese día van a enfocar más en ese trabajo de yoga que están haciendo. Pueden hacer una sesión larga de 40 minutos, 50 minutos, hasta una hora, o algunos de los estiramientos de mi canal, ¿ok? Yo voy a tratar de buscar una colaboración con alguien de yoga para ver si logramos hacer algo. Voy a buscar algún canal, alguna persona que sea certificada y que me inspire a mí. Porque eso es importante, porque si a mí no me inspira, mis amores de Belén, y yo soy jodida también igual que ustedes. Entonces si no me inspira, Nana y Cuca, no voy. Entonces voy a tratar de buscar a esa persona de yoga en la red, en YouTube, que me inspire, que yo diga, oye, es chévere, me gustó como habla, me gustó como explica. Ahí yo les voy a ir contando cómo voy con esa búsqueda, búsqueda de colaboración. Bueno, ¿qué más decirles, mis amores de Belén? Decirles que estos videos que están asignados en el calendario, aquí abajo, en el primer comentario, están los enlaces de cada uno, así que no se me pierde, ¿ok? No se me pierde. Y el calendario está al final de este video, para que lo vean, pero también está publicado en Facebook y en mixta. Por ahí pueden obtenerlos también y descargarlos. Básicamente ese es el trabajo del calendario. Vamos a hablar de la alimentación. Profe, ¿el calendario sirve para aumentar? Sí. Profe, ¿el calendario sirve para bajar? Sí. Profe, ¿el calendario me va a definir? Sí. Siempre y cuando ustedes sigan el protocolo de alimentación de acuerdo al proceso en que se encuentren. Todos nos alimentamos de la misma forma, todos nos estamos en proceso de oxidar grasa, de proceso oxidativo o de quemar grasa, como llaman, o de bajar de peso, ¿ok? Otras personas quieren aumentar un poco más, otras personas quieren definir, en fin, todos tenemos objetivos diferentes. Entonces, mucho ojo, tienen que focalizar su alimentación para esos objetivos. Yo no puedo darles un plan de alimentación aquí, ni ponérselos en el canal porque yo esto lo hago en mis planes personalizados o en los grupos VIP que manejo también en Facebook, ¿ok? Entonces, tienen que buscar ese plus de la alimentación de cada uno, ¿estamos? Eso con respecto a la alimentación. Algo que siempre les he dicho es, vean, ustedes si escuchan mis videos desde el 2012, ustedes dicen, ¿está bien? Siempre dice lo mismo. Sí. Es el mismo cuento trillado de siempre. Desde un inicio les dije, busquen su mejor versión. Busquen esos puntos que quieren mejorar. No quieran parecerse a fulanita, sutanita, sutanita. No crean en la perfección de las redes sociales. En fin, estamos en una era convulsa. Oye, me estoy sudando, me están chorreando las gotas de sudor a mí. Estamos en un pediatra, eso es un paréntesis. Estamos en una era, en una época convulsa, en una época de tendencia, de redes sociales. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿ok? No quieran tener el abdomen de aquella, la boca de aquella, la nariz de aquella, porque todos somos diferentes, ¿ok? Entonces, a trabajar en esos puntos que ustedes quieren mejorar, en esos que quieren focalizar, en esos, en esos puntos débiles, por así decirlo, ¿ok? A tener siempre la motivación, como siempre les digo. Siempre, siempre. Bueno, yo ahí tuve una redundancia, pero ustedes me entienden. Mucha gente me ha preguntado, yo hice un video que les digo, profe, ¿usted qué hace cuando se desmotiva? Yo honestamente puedo decirle que yo nunca me siento desmotivada. Para entrenar, los problemas, bueno, vieron que es difícil que yo me desmotive. ¿Por qué? No sé. Yo siempre he dicho que mi fuerza viene de Dios, pero yo nunca me he sentido desmotivada a pesar de que he pasado situaciones difíciles. Me he sentido triste, pero no desmotivada. Son dos cosas diferentes. Yo siempre me sacudo y voy para adelante, como siempre se los he dicho. Para adelante, para adelante, para adelante. Entonces, mucho ojo. Muchas personas me dicen, profe, hago un video donde me motive. Vean, yo les puedo decir hasta misa, hasta par de bono, yuca, ñame, plátano. Y si ustedes no se mentalizan a cambiar, vean, no hay poder humano que los haga cambiar. ¿Cuántas personas no están hasta en tratamientos psicológicos y les cuesta un mundo llegar a esos cambios? ¿Verdad? Entonces, yo los invito, las invito a todos y todas que por favor la motivación la busquen dentro de ustedes mismos. En esos pequeños detalles. Yo siempre les he dicho, disfruten la vida, disfruten los momentos, disfruten hasta las cucharas que tienen en su casa porque todo es bendición. Acostúmbrense a agradecer cada día. Si ustedes empiezan a agradecer cada día, la motivación va a estar más alta. Y estas no son palabras que se las estoy diciendo hoy. No. Si ustedes revisan todos los videos del 2012, estoy diciendo exactamente lo mismo que les he dicho siempre. Entonces, a tratar de mejorar eso que queremos mejorar. No, no, no se vayan a pretender alcanzar lo que otro lleva allá o lo que otro tiene. Todos somos un mundo diferente. Entonces, todos tenemos que acomodarnos a nuestro encarrilamiento, a nuestro entorno, a nuestro propio vivir. Vivan su vida propia, no vivan la de los demás. Eso es muy importante en estos tiempos. Entonces, nada, ahí se las dejo. Este, ¿qué más tengo que decirles? Eso era todo. ¡Ah! Algo que les quería decir. Mucha gente me estaba preguntando, profe, ¿cuándo viene el otro reto hit? El quinto reto hit. Vienen muy pronto, estén pendientes aquí al canal porque muy pronto se los voy a lanzar otra vez. Otro reto hit, ¿sí? Y se viene sabroso como siempre. Bueno, antes de irme, agradecerles enormemente por cada palabra, por cada bendición que me dejan. Para mí, de verdad, siempre se los he dicho, es alimento para mi alma. Ustedes me motivan a mí a hacer mi trabajo de una mejor manera. Gracias infinita por todas esas palabras de cariño, por acompañarme a los estrenos de los videos ahí chachareando un rato. Gracias por todo eso. Recordarles que compartan el canal y el contenido para seguir llegando a más personas. Sigan escribiéndome. Yo, aunque sea, les doy un corazoncito. Los leo siempre. No tengo tiempo de contestarles a todo el mundo. Aprovecho para la gente que me hace hasta llamadas por Facebook y me manda mensajes regañándome que por qué yo no contesto. De verdad, yo quisiera, pero no puedo. Tampoco puedo ponerme a chatear ni nada de eso porque, de verdad, que no tengo tiempo. Quisiera tener el tiempo, pero bueno, tengo mis obligaciones, mis cosas que me consumen todo el tiempo. Mis amores de Belén. Oficialmente lanzado el calendario de junio del 2019. No es más. Aquí abajo, pero sus comentarios. Ha sido un enorme placer haber estado aquí con ustedes. Mi respeto, mi bendición, la bendición de Dios de la vida para mí, para ustedes. Comparto y reparto mi bendición. Nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.